¿Cansada de lidiar con la incomodidad del crecimiento excesivo de cándida? Creado por un experto en cándida, Canxida R&B contiene una poderosa mezcla de ingredientes naturales. Canxida R&B es una formulación de alta potencia para la infección por levaduras. Pruebe Canxida R&B hoy y recupere el control de su salud.